¿Dónde? ¿Dónde? En el medio, aquí 1,2,3 Hola ¿Qué tal? Nosotros somos una banda nueva Se llama... ¿Cómo se llama? Me against Murphy vs. Murphy Y... Somos venezolanos todos Pero estamos en Miami I'm in Miami, bitch No, no, no Hola ¿Cómo están todos? Yo soy Histra Toco guitarra y voz principal De la banda Mirrors of Murphy Yo soy Rubén Yo toco guitarra y segunda voz Queremos invitarles a que voten por nosotros para tocar el Warped Tour del 2010 en West Palm Beach Este 24 de julio Me tienen que meter en Battle of the Band.com Estrashing me against Murphy Que es... Y nada, en el principio es fastidioso Pero pueden votar todos los días Te lo agradecemos Adiós